Arrachaldeón, espacio electoral, que hoy a cinco días para la cita con las urnas nos trae una nueva entrevista. Me acompaña ya en los estudios, aquí en Onda Cero, Mayalen Iriarte, ella es la candidata de Euskal Herria Bildu a la diputación, a diputada general. Arrachaldeón, Mayalen. Arrachaldeón, antes que recasco. Recién llegada de Irún, donde han tenido esta mañana un acto de campaña. Más o menos, ¿tiene idea de cuántos kilómetros de carretera puede haber hecho en los días que llevamos de campaña electoral? Pues muchos, la verdad es que muchos, no tengo idea, además yo no tengo esa costumbre de contar cuántos kilómetros, pero bueno, la verdad es que he andado en casi todas las localidades de Guipúzcoa y además es una cosa que me gusta mucho. Durante los años que he sido parlamentaria he tenido la suerte de poder trasladarme también a contar diferentes trabajos que estábamos haciendo en el Parlamento y es algo que siempre me satisface porque estar en contacto con la gente para mí es imprescindible. Para hacer política, se necesita saber qué es lo que a la gente le preocupa, cuáles son las necesidades de la gente, qué es lo que a la gente le alegra también, ¿no? Para hacer política es importante no perder el pulso de la calle, no perder el pulso de la gente. Y bueno, pues lo mismo me pasa en campaña. Salir de los despachos y pisar la calle y hablar con la gente. Mayalen Iriarte es una mujer muy conocida por su rodaje político de estos últimos años y también, como no, por su trayectoria televisiva, periodística en general. Andoni Amadoz nos acerca a su biografía. Donostierra del 63 y periodista con una larga carrera en ETV como presentadora de diferentes espacios informativos, a pesar de haber estudiado derecho, Mayalen Iriarte o Quiñena, vuelve a su Guipúzcoa natal de la mano de EH Bildu con la intención de ser diputada general. A la política ha estado ligada siempre, primero como testigo y narradora de primera mano, como parte activa de esta después, desde que la coalición a Berzale la fichara para ser la cabeza de lista para el Parlamento Vasco en 2016, tras la inhabilitación de Otegi. Desde entonces ha sido portavoz de los soberanistas, en Vitoria está casada y tiene cinco hijos. Ya sé, está claro que le tiene que gustar la política, pero ¿echa de menos su faceta periodística? Han sido muchos años, pasé 30 años en Euskal Televista y cinco en Eurirratia y han sido unos años muy importantes en lo que es mi trayecto vital de alguna manera. Mis hijos han nacido casi casi en la televisión, mis embarazos han pasado por delante de las cámaras y el trabajo que realizaba tanto en Radio Popular como en Euskal Televista era un trabajo que me apasionaba, lo tengo que decir así. Pero soy una persona que una vez que toma una decisión, pues miro adelante, miro al futuro. El pasado ahí está, me ha enseñado muchas cosas, me ha hecho ser de la manera que soy, pero miro al futuro porque estar todo el rato mirando para atrás, yo creo que es malo para todos. Ahora mismo vamos a entrar en los temas de campaña, pero lo de entrar en el mundo de la política fue algo de repente o fue cocinándose a fuego lento? Fue una cosa de repente, fue de repente que me dijeron a ver si daría ese paso y al principio además, bueno, pues la verdad es que dije que no, que me gustaba mucho el trabajo que estaba haciendo, pero luego, bueno, pues... ¿Superado el susto? Superado el susto y habiendo dado más vueltas en la cabeza, dije, bueno, venga, pues a lo mejor es el momento también de participar. Creo que es importante que la ciudadanía también participe de la política, ¿no? Creo que durante muchos años hemos tenido una política en donde los políticos, bueno, se han dedicado únicamente a eso y llevar el pulso de la calle, la preocupación de la calle. Yo muchas veces suelo decir llevar mis ojos a la política, no los míos en concreto, ¿no? Sino las personas que hemos estado en otras profesiones, en otras cosas, es importante. Y me animé y dije que sí. Bueno, de todas maneras siempre estamos hablando, ¿verdad? De la desafección de la política, de la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos y al final también piensas, alguien lo tiene que hacer. Pues eso he pensado yo muchas veces, ¿no? Porque efectivamente en política ocurre a veces que se dan, no sé, discusiones que finalmente no están respondiendo a lo que la gente nos pide, ¿no? Porque la gente lo que nos pide es cómo solucionar sus problemas del día a día. ¿Qué pasa con los precios de la compra? ¿Qué pasa con nosaquireza que llamas por teléfono y para una consulta presencial necesitas, pues, no sé cuántos días? ¿Qué pasa con el problema de la vivienda? Y es importante saber dar, saber dar con las respuestas y acordar según las necesidades de la gente. Y yo creo que en ese sentido, bueno, tener esos ojos cercanos a la ciudadanía siempre es importante. Euskal Herria Bildu gobernó la diputación entre los años 2011 y 2015 con Martín Garitano, entonces como diputado general en aquella legislatura. Guipuzcoa es un territorio muy reñido, la pugna es muy intensa entre EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué sensaciones tiene? Pues yo tengo buenas sensaciones. Yo creo que ahora mismo la sociología guipuzcoana se adecua muy bien y se acerca muy bien a la propuesta que hace Euskal Herria Bildu. Creo que tenemos grandes retos, grandísimos retos. Y creo que en ese sentido, además, Guipuzcoa tiene mucha capacidad para hacer frente a esos retos. Tiene una inteligencia grande, una inteligencia que ha sido capaz en otros momentos de dar respuesta a retos que tenía y tiene, además, la capacidad de trabajar en común. Y en ese sentido, bueno, creo que en los últimos años no se ha avanzado ni se han dado pasos adelante en la medida que Guipuzcoa merecía y en la medida en la que Guipuzcoa era capaz por la riqueza que genere, etc. Creo que ahora ante los retos que tenemos, como la crisis ecológica o la transición ecológica, el acompañamiento a las empresas para que hagan sus transformaciones alineadas a esta necesaria transición ecológica, la transformación de los cuidados, etc. Bueno, pues Euskaldarria Bildu pone encima de la mesa propuestas. Lo estamos haciendo en los 44 municipios en los que gobernamos, poniendo en marcha proyectos vanguardistas, políticas pioneras. Y lo que yo quiero es simplemente que todas esas propuestas vanguardistas que dan respuesta a las necesidades de la gente las llevemos al territorio. Hemos pasado una pandemia, ha sido la legislatura de la pandemia, parece que está muy lejos, pero no ha pasado tanto tiempo. Tenemos la inflación también por las nubes. ¿Cómo está viendo a los guipuzcoanos en este sentido? Pues estoy viendo preocupados. Creo que nunca en las últimas generaciones ha habido tanta gente que no ha sabido exactamente cómo va a poder construir su futuro. En ese sentido yo creo... La palabra incertidumbre. Incertidumbre, una mayor vulnerabilidad por no saber, por no tener la seguridad de cómo va a poder hacer frente a ese futuro. Yo creo que desde las instituciones lo que tenemos que hacer es acompañar a la ciudadanía y facilitar para que esos momentos más difíciles, más de incertidumbre, la gente tenga seguridad. Seguridad de que desde las instituciones públicas le vamos a responder. Ayer se firmaba el convenio sectorial del metal aquí en Guipuzcoa. De él dependen 30.000 trabajadores. Es el convenio sectorial más importante que tenemos en el territorio. Antes se han firmado otros, como es el caso, por ejemplo, de la hostelería. ¿Qué valoración hace de estos acuerdos a los que no se han sumado todos los sindicatos, por otra parte? Porque recordamos que el lab se ha quedado fuera. Bueno, pues la valoración que hago es, en primer lugar, esa, que me hubiese gustado que el acuerdo hubiese satisfecho a sindicatos tan importantes como el lab también, pero en todo caso, bueno, pues todos los pasos que se den adelante para mejorar la vida de los trabajadores, pues hay que ponerlos también en su sitio. A mí me preocupa mucho en este momento, sobre todo, la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Me preocupa muchísimo. Creo que tenemos que dar pasos a favor de la igualdad desde el feminismo, porque estamos viendo además, bueno, pues crímenes machistas como los que hemos visto en Ori o que me preocupan de manera, pues, muy importante, como hemos visto ataques homófobos en Villabona. Creo que esto se tiene que acabar en la Guipúzcoa, en la que yo me imagino esto, no tiene sitio, no tiene sitio ningún ataque de este tipo, ¿no? Y, bueno, partía yo del comentario de la brecha salarial, creo que tenemos que dar pasos, porque es una injusticia, que hombres y mujeres con el mismo trabajo. En caso de que Euskal Herria Bildu llegue a la diputación, ¿cuál sería la primera medida que tomaría? ¿Cuál es la mayor preocupación? Bueno, la mayor preocupación para mí en este momento es anticiparme al futuro y preparar ese futuro. Creo que ha faltado previsión en ese sentido. Se lo digo, por ejemplo, porque todos sabíamos que la demografía nos iba a mostrar la fotografía que nos está mostrando hoy, ¿no? Que ya nos está empezando a asomar, sí. Y sabemos los datos que podemos esperar para el año 2030, ¿no? Entonces, esa anticipación nos podía haber hecho trabajar en otro sentido y estar más avanzados en algunas materias, como es la transformación de los cuidados o la crisis climática. Sabíamos que iba a llegar. Es una cosa que no nos esperábamos y ha aparecido y creo que nos ha faltado anticipación. Entonces, anticipación, preparar el futuro y desde luego empezar a trabajar en el acompañamiento de las empresas para hacer esta transición, en esta transición, que es el marco global en el que estamos, y desde luego en la transformación de los cuidados. Creo que el hecho de que los cuidados hayan estado en la agenda política esta vez es muy importante y creo que tenemos que dar grandes pasos en ese sentido. ¿Y qué pasos serían esos? ¿Cómo podríamos mejorar ante ese reto demográfico que se nos avecina o, bueno, que ya está llegando prácticamente? Que está encima, diría yo, ¿no? Desde Euskal Arria, Billu, decimos que necesitamos un sistema público comunitario de cuidados. ¿Con esto qué quiero decir? Que cualquier persona que a lo largo de su vida necesite de cuidados tenga la seguridad de que va a ser cuidada. Cualquier persona. Independientemente de lo que tenga la cuenta corriente. Independientemente de lo que tenga en la cuenta corriente, porque para eso tenemos una fiscalidad que corrige. Cualquier persona, independientemente de lo que tiene en la cuenta corriente, cuando va a Osaquideza, por el momento al menos, es atendida por su médico de cabecera. Es eso lo que yo pienso que tenemos que tener en los cuidados. Mientras hacemos esa transición hacia ese sistema público comunitario, que ejemplos tenemos ya, como en Usurbil, por ejemplo, que se ha trabajado después de hacer un proceso deliberativo con ciudadanos y con agentes diferentes. Se ha trabajado con el tercer sector, con la Fundación Matía y con diferentes instituciones. Que eso es lo que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Los cuidados son un proyecto de país que necesitan liderazgos compartidos, como otros tantos proyectos. Entonces, ese es el modelo que yo quisiera llevar a todo el territorio y lo que, por otra parte, ahora mismo, de manera urgente, creo que tenemos que hacer es atender también a los cuidados temporales. ¿Qué digo yo cuando digo esto? Que si yo me rompo la cadera y tengo que estar cinco días en el hospital, ¿qué pasa los otros quince días que a lo mejor mis familiares no me pueden cuidar? Que esos cuidados temporales también sean atendidos desde lo público. Creo que hay que reducir el copago. Creo que hay que dar voz a las personas que necesitan los cuidados y a sus familiares. Y es muy importante, desde mi punto de vista, dignificar los salarios de las personas que trabajan en los cuidados. 6.000 mujeres. Desde el acuerdo que se ha firmado ayer, si no me equivoco, en Vizcaya, Guipúzcoa va a tener salarios más bajos por primera vez. Y pues este es, de alguna manera, el peligro de la autosatisfacción permanente. O sea, tenemos 6.000 mujeres que están reclamando que han hecho cientos de días de huelga y no podemos mirar de perfil a esa situación. No podemos hablar de feminismo si 6.000 mujeres están trabajando de forma precaria. Guipúzcoa bate récords de recaudación. De ellos se jacta, bueno, vamos a decir, el gobierno foral. Ustedes apuestan por una reforma en la fiscalidad. ¿Sobre qué pilares? Bueno, los récords de recaudación pueden ser perfectamente coyunturales. Y yo creo que lo que hay que hacer es, y lo he reclamado durante los últimos años, es ver, bueno, hacia dónde vamos, cuánto de coyunturales son estos datos. Porque si queremos responder a todos estos grandes retos, algunos de ellos como jamás hemos conocido, tenemos que hacer una reforma, desde mi punto de vista, integral de la fiscalidad que tenemos actualmente. Y en ese sentido, yo los últimos años he repetido una y otra vez que lo que tenemos que hacer es un debate público con las partes concernidas para ver cómo hacemos frente a estos retos. A lo mejor tenemos que cambiar muchas cosas. No será fácil ponerse de acuerdo. No será fácil ponerse de acuerdo, pero no podemos partir de la base de no será fácil ponernos de acuerdo. Es que nadie dijo que iba a ser fácil. Pero si tenemos que hacer frente al reto climático, si tenemos que hacer frente al acompañamiento de las empresas alineadas con este reto, si tenemos que hacer frente al reto de los cuidados, tenemos que tener claras algunas cosas. Y es que hay que recaudar para cuidar, que hay que recaudar para construir ese futuro, para dar respuesta a esos retos. Y en ese sentido necesitamos una fiscalidad más justa y más progresiva. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que los que más ganan, los que más tienen, tendrán que aportar de manera solidaria con lo que necesita el territorio. Creo que cualquier guipuzcoano y guipuzcoana entienden eso perfectamente. Lo entienden porque además en este tiempo hemos visto que hay muchas empresas, que hay muchos sectores que están teniendo beneficios récord. Y entonces, bueno, pues... ¿No puede eso ahuyentar a las grandes empresas? Lo que a mí me parece importante para la cohesión de un territorio, para que un territorio no funcione a dos velocidades, es que todos seamos solidarios con el territorio. Y eso me parece muy importante. Cuando hablamos de cooperación, de inteligencia, de este país, una inteligencia desde mi punto de vista que siempre ha sabido ser solidaria con el territorio, que en momentos difíciles ha sabido inventarse pues todo un movimiento de trabajo social, cooperativo, yo creo que este territorio lo ha demostrado. Y es momento, bueno, de sentarse, de ver cuáles son los retos que tenemos y cómo aportamos para dar respuesta a estos retos, porque son unos grandes retos. Vamos a hablar, Mayalen y Arte, de movilidad. Tenemos problemas constantes, por ejemplo, con Renfe. Ya sé que es una empresa nacional, pero bueno, resulta toda una aventura para quien es usuario de Renfe, coger, por ejemplo, Renfe cercanías todos los días, nunca sabes a qué hora vas a llegar a casa, nunca sabes si vas a llegar a tiempo al trabajo. Un aeropuerto que está limitado, bueno, por sus condiciones físicas también, ¿es mejorable el transporte público? Es muy mejorable el transporte público y es necesario, imprescindible, mejorar el transporte público. A la gente no se le pueden pedir milagros, a la gente no se le puede decir, no, no, tenemos que reducir las emisiones de CO2, así que hay que dejar el coche. No, eso no se puede decir, porque todos cogemos el coche. Entonces, lo que a la gente hay que hacer es acompañarle para que efectivamente el transporte público sea lo suficientemente cómodo, tenga la suficiente frecuencia, sea lo suficientemente, bueno, que se adecue al bolsillo de cada uno. Nos lleva a los lugares que nos tiene que llevar. Mire, yo estos últimos años, cuando me he desplazado a hablar con empresarios, con hablar con centros de formación, con centros de Ipuzkoa, sobre todo, me dicen, jo, es que justo en este foco, en este foco que nos movemos miles de personas, no hay transporte público. Y en estos debates electorales que hemos venido teniendo, pues todo el mundo se jacta de lo bien que funciona. Yo lo único que digo es que tiene que funcionar mejor. Yo lo único que digo es que tiene que funcionar mejor, que tiene que llegar a toda la gente, que no podemos pensar que vamos a dejar el vehículo particular, si no tenemos transporte público alternativo, pero alternativa de verdad. Y en ese sentido, creo que tenemos que dar también un paso. Y el paso que tenemos que dar es electrificar ese transporte público. ¿Qué le parece, hablando de movilidad, que el Partido Socialista haya decidido prorrogar las ayudas al transporte sin saber si habrá o no aportación estatal, cuando parece ser que había un acuerdo que consiste en que en junio haremos un estudio y en base a lo que diga ese estudio decidimos ampliar o no? Ellos ya, por su cuenta, están al frente de los diferentes departamentos de movilidad de las tres diputaciones. En la Autoridad Territorial del Transporte también tienen su fuerza. ¿EH Bildu es partidaria también de lo mismo? ¿Apoyaría esa medida? Mire, yo creo que todas estas medidas que tomemos en el futuro las deberíamos de tomar compartidas. Eso me parece importante. Yo, desde luego, si soy diputada general, así lo haré. Creo que es importante que tengamos liderazgos compartidos y tomamos decisiones en común. En todo caso, sí me parece que para adecuar el transporte público y que para que el transporte público sea accesible a todas las personas, las medidas que tenemos ahora mismo en vigor son importantes. Yo creo que los menores de 12 años tienen que tener el transporte público gratuito. Los estudiantes, las estudiantes, las personas que en algún momento concreto estén pasando por alguna situación económica que les dificulte acceder al transporte público también y que luego el transporte público, según se use, tenga los beneficios correspondientes. Bueno, eso ya lo tenemos ahora. Eso ya lo tenemos ahora. Entonces, bueno, lo que yo quisiera es que tenemos un futuro por delante. La legislatura va a empezar enseguida. Vamos a hablar, vamos a comunicarnos, vamos a hacer un trabajo en común. Euskal Herria Bildu tiene 44 alcaldías, que es exactamente, creo que es la mitad, ¿no?, de las localidades que tenemos en Guipúzcoa. 88 o 44. Eso es la mitad. Hay algunas localidades en las que la cosa está bastante reñida, como por ejemplo Tolosa, ¿no? ¿Qué perspectivas tienen? Bueno, mire, las perspectivas que Euskal Herria Bildu tiene son buenas, entre otras cosas, porque en todas las últimas citas electorales ha sido una fuerza política que ha ido en ascenso. Y por otra parte, bueno, un poco por lo que percibimos también estos días de campaña, ¿no? La gente se nos acerca en la calle, la gente está como muy animada, como muy alegre, como confiando en las cosas que ponemos encima de la mesa. Entonces, las perspectivas que tenemos son buenas. En todo caso, el día 28 hablará la gente. Y lo que yo sí quiero decir es que cuando hable la gente, yo desde el día, desde el primer día que vine a política, siempre digo lo mismo. Yo ahora que estoy en campaña electoral estoy cerrando un contrato con la ciudadanía. No estoy hablando por hablar, estoy cerrando un contrato con la ciudadanía. Y es el contrato que quiero cumplir. Y eso es a lo que me comprometo. Y una última pregunta. ¿Estaría dispuesta a llegar a pactos con el Partido Socialista o con el CAREQ y Podemos, si llegara al sillón del Palacio Foral? Mire, hemos hecho mejoras en lo que es las pensiones más dignas, más altas. Hemos hecho acuerdos para que la atención primaria de Osaquidecha se refuerce. Hemos hecho acuerdos para que el problema de la vivienda empiece a tener soluciones. Para nosotros los acuerdos son esos. Y esos acuerdos los hemos hecho con el Partido Socialista, con el CAREQ y Podemos. Ha habido otros acuerdos que los hemos hecho con los partidos que están en los gobiernos, que están en esos partidos, con el Partido Nacionalista Vasco, etc. Hemos hecho un pacto de educación. Hemos acordado unas bases y principios para el nuevo estatus con el Partido Nacionalista Vasco. Somos un partido a Berzale, somos un partido de izquierdas. Podemos hacer pactos con algunos partidos y con los otros. Siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta cuáles son los contenidos de esos pactos y siempre para mejorar la vida de las personas. Se nos va ya el tiempo, 13 y 32, Mayanin Iriarte, candidata de Euskal Herria Bildu, aspirante a la diputación de Guipúzcoa, como diputada de Guipúzcoa, el viernes, dentro de 48 horas, le espero aquí porque tenemos ya, entiendo que será el último de los debates. Creo que es el último. Estaré encantado de estar aquí. Está Hostira al Arte. Hostira al Arte. Es que ricasco. Estaré encantado de estar aquí.